El sábado pasado se inauguró el Torneo Campeones de la Revolución, el cual es organizado por la Asociación de Entrenadores y Boxeadores de Oaxaca. Dicho evento culminará el próximo domingo 23 de noviembre y se peleará en diferentes sedes como Miahuatlán, San Martín Mexicapa, San Antonino y Mitla. El objetivo es que los peleadores se fogueen, conozcan otro tipo de combate y se incentiven con los premios sorpresa que se otorgarán. Por último, la asociación informó que la competencia será de eliminación teniendo octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Con información de Yair Toledo, MBM Deportes.